El dirigente de la tolda naranja, Alfredo Jimeno, aseguró que en esta oportunidad la razón que aduce la dictadura para estas acciones violentas fue por un presunto plan orquestado de la oposición hacia Maduro, hecho que el líder político desmintió. Aquí vimos como estas personas ingresaron por la fuerza, amedrentando a las personas que trabajan en el piso 17, piso 18, nuestra torre C de los Palos Grandes, del centro plaza, donde la sabana, como llamamos, nuestra sede nacional, funciona. Estaban buscando supuestamente a nuestro hermano Alexander Tirado, el gato de Aragua, quien fue preso político y estuvo cuatro años y medio preso, porque supuestamente aquí se estaba gestando un golpe de Estado o un magnicidio. Y lo que se encontraron fue a unos activistas de voluntad popular, firmes en sus convicciones, que el día sábado estaban marchando. Por su parte, la abogada venezolana Ana Leonora Costa señaló que los cuerpos de seguridad que participaron en este allanamiento cometieron al menos 10 delitos, entre ellos el uso de las armas de fuego. Se cometieron por lo menos 10 delitos. 10 delitos en contra, no solo de un partido político, sino de personas que tienen derecho a expresarse, personas que tienen derecho a asociarse libremente. No sabemos de qué cuerpo de seguridad, o si eran de un cuerpo de seguridad, o de algún grupo irregular, a tomar la sede de este partido en el que estamos hoy. Lo hicieron de manera violenta. Violentaron las entradas, lo hicieron con armas de fuego, cortas, largas, diferentes tipos de armamento. Pese al constante hostigamiento y persecución del gobierno usurpador, los militantes del partido político insistieron que no se rendirán hasta recuperar una Venezuela libre y democrática. Reporto desde Caracas para EBTV, Aymara Alonso.